Media de seda, que va a ir de Carmela, que va a ir de Carmela, con zapatos blancos y media de seda. Desde que se fue mi pepe, el huerto no se ha regao, el huerto no se ha regao. El huerto no se ha regao. Ay, pepe mío, a pepe mío ven bacán, no me hago de sofrir, ni tampoco de llorar. Ay, pepe mío, a pepe mío ven bacán, no me hago de sofrir, ni tampoco de llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!